Que Dios te aleje de mi A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Lo compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, para qué llegar Si llegas sola, para qué llegar Si llegas viejas sola, para qué llegar Les dije que abran paso Llegó papá su Que Dios te aleje de mi A donde nunca te encuentre Quiero que seas feliz Si llegas sola, para qué llegar Si llegas sola, para qué llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Hacia los años viejos Si llegas sola, para qué llegar Si llegas sola, para qué llegar Si llegas viejas sola, para qué llegar Si llegas viejas sola, para qué llegar Si llegas viejas viejas Sabes Sabes Lo importante es el café No es la taza Me voy Me voy